Dime dónde ha llegado El dolor que nos juramos Dime dónde ha sentado El amor que te he entregado Dime cómo no he olvidado Los momentos que pasamos Dime cómo hiciste tú Para no extrañar mis labios Porque yo no he podido conseguir Ni el minuto donde no estés tú Pasando por mi mente Dime tú ¿Cómo debo olvidar? Para ya no sentir el dolor Que me mata lentamente Siempre nos amamos igual Pero no me juriste olvidar Y yo sigo queriéndote fuertemente Porque yo no he podido conseguir Ni el minuto donde no estés tú Pasando por mi mente Dime tú ¿Cómo debo olvidar? ¿Cómo debo olvidar? Para ya no sentir el dolor Que me mata lentamente Siempre nos amamos igual Pero tú me pudiste olvidar Y yo sigo queriéndote fuerte Deour de los momentos que pasamos igual Gracias.